Monigote en la arena La arena estaba tibia y jugaba a cambiar de colores cuando la soplaba el viento Laurita apoyó la cara sobre un montoncito y le dijo Por ser tan linda y amarilla te voy a dejar un regalo Y con la punta del dedo dibujó un monigote de seda y se fue Monigote quedó solo, muy sorprendido Oyó como cantaba el agua y el viento Vio las nubes acomodándose una al lado de la otra para formar cuadros pintados Vio las mariposas azules que cerraban las alas y se ponían a dormir sobre los caracoles Hola, dijo monigote y su voz sonó como una castañela de arena El agua lo oyó y se puso a mirarlo encantada ¡Lubi, Lubi! ¿Monigote en la arena? Es cosa que dura poco, dijo preocupada Y dio dos pasos hacia atrás para no mojarlo ¡Qué monigote más lindo! Tenemos que cuidarte ¿Qué? ¿Es que puedes pasarme algo malo? Preguntó monigote Tirándose de los botones como hacía cuando se ponía nervioso ¡Glubi, Glubi! ¡Monigote en la arena! Es cosa que dura poco, repitió el agua Y se fue a avisar en las nubes que había un nuevo amigo Pero que se podía borrar ¡Flu, flu! Cantaron las nubes ¡Monigote en la arena! Es cosa que dura poco Vamos a preguntar a las hojas voladoras cómo podemos cuidarlo Monigote seguía tirándose de los botones Y estaba tan preocupado que ni siquiera probó los caramelitos de flor de durazno Que le ofrecieron las hormigas ¡Cruqui, cruqui! Cantaron las hojas voladoras ¡Monigote en la arena! Es cosa que dura poco ¿Qué podemos hacer para que no se borre? El agua tendió lejos su cama de burbujas para no mojarlo Las nubes se fueron hasta la esquina para no rozarlo Las hojas no hicieron la ronda Las hojas no hicieron la ronda La lluvia no llovió Las hormigas hicieron otro camino Monigote se sintió solo, solo, solo No puede ser, decía con su vocecita de castaño de la arena Todos me quieren, pero ¿por qué me quieren si se van? Así no me gusta Hizo clac, clac, clac para llamar a las hojas voladoras No quiero estar solo, les dijo No puedo vivir lejos de los demás Con tanto miedo Soy un monigote de arena Juguemos y si me borro Por lo menos me borraré jugando ¡Cruqui, cruqui! Dijeron las hojas voladoras sin saber qué hacer Pero en eso llegó el viento Y armó un remolino Un monigote de arena Silbo con alegría Monigote en la arena es cosa que dura poco Tenemos que hacerlo jugar Clac, clac, clac Hizo monigote porque el remolino era como una calecita Las hojas voladoras se colgaron del viento para dar vueltas El agua se acercó tocando su piano de burbujas Las nubes bajaron un poquito Enhebradas en rayos de sol Monigote jugó y jugó en medio de la ronda dorada Y río hasta el cielo con su voz de castaneles Y mientras se borraba siguió riendo Hasta que toda la arena fue una risa que juega a cambiar de colores cuando la sopla el viento Y mientras se borraba siguió riendo Y mientras se borraba siguió riendo